Música Después de un punto perdido Te voy a llevarme yo la mitad Por la semana que tengo para mí Música 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 Y si me fuiste en silencio vagabundo Dejándome cuando voy a hablar Colmando de un álbum La vida no favorita en vivo Habla de proletar Y si me fuiste en silencio vagabundo ¿Por qué dejaste mi casa? Si yo quería tu cariño dulce Que guarde desde la muchacha Va a regresar solo un día A aquel que se le lo ganara Ya me hiciste una vida a mí A usted me hiciste en silencio vagabundo En una fiesta de pueblo con apacar y mar Primero te di el sombrero por ahí Después que por tener la cara Nacido de abajo Amor y yo levantaba en una taza Y nos haces cosas de amores y vagabundo Dejándome cuando voy a hablar Dejándome cuando voy a hablar Me mira con tu besota Para notar tu importancia Dejándome en tus ojos Te llevo como una lanza Quien te beso prometiste esta tarde Que me digas si te quedaba Pero me cumpliste a ver Y has preferido y que se me dejaste Mirando al cielo del cuarto patadillo Quien se yo me abandonara Preguntándome en qué vida Con libreza y media Que a fumar Quien se yo me antes ¡Suscríbete!